Este hombre se merece todo el respeto de toda la gente Paró su camión Estaba en verde, paró, no dejó que nadie pasara Salió Y ayudó a cruzar la pista a este anciano Y respeto a nadie Así empezamos el fin de semana Con gente como él Es que vamos a salir adelante Mis respetos